Titanes Alas, Alevín. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos, Claudia! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Martina! ¡Presión, presión! ¡Vamos, Martina! 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 Vamos a bajar. 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 Baja, baja, baja. Baja, baja. Vamos a bajar. 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 Tira, tira. Tira, tira. Tira. Tira, tira. ¡Uy! Claudia, métele él. ¡Bien! 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 Legitir坊 placebo! ¡Bien! ¡Bien! Pásala, al centro, al centro Pásala para adelante, para adelante Pásala, patina, 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 fuerte ¡No! Pásala, patina, 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 patina Pásala, patina, 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 patina Pásala, patina, 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 Apoya Claudia Vamos ¡Vamos! Aparte, aparte el niño ¡Vale! ¡Vamos! Venga, vamos ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Vamos, Claudia! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos! ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, con rabia! ¡Venga, rabia! ¡Venga, bien! ¡Vamos, bien, síguelo! ¡Muy buena! ¡Pásala, pásala, pásala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, segundo palo! ¡Vamos, Lucas! ¡Venga, bajar! ¡Bajar! ¡Vamos, que está en el centro! ¡Vamos, solo en el centro! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos, Claudia! ¡Voy! ¡Bien, bien! ¡Sigue, Ángel! ¡Va a parar, va a parar! ¡Y no, que es lo que me va a dar! ¡Joder! ¡Vamos, Claudia! ¡Claudia! ¡Vamos, Claudia! ¡Mete el palo! ¡Vamos, Castro! ¡Vamos, Martín! ¡Mete! ¡Baja, Claudia! ¡Baja! ¡Vamos, Martín! ¡Mete! ¡Sigue! ¡Vamos,Ángel! ¡Oh, missiles! ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Vamos, Hernado! ¡Dale, dale! ¡Tira, Hernado! ¡Tira! ¡No! ¡Vamos, Luca, vamos! ¡Vaja, Luca! ¡Vaja, Luca! ¡Vaja, Luca, Luca! ¡Bien! 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 ¡Vaja, Luca! ¡Vaga! ¡Azcielo, al otro lado! ¡Al rechace! Cruza el Ángel Venga, Ángel, vamos Vamos, Ramón, métete Bajar Vaya, vaya Bien, Arnau Arrechace Bien, bien, bien Vamos, gracias Apoyar uno Si no hay nadie para apoyar Súbela, súbela Venga, Martina, eh Venga, Martina, sube Sube Sube, 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 Luca Pásala, muy bien Muy bien Sube, sube Pásala, Luca Bajar, bajar Venga, tú solo, Ángel Sube Más fuerte Cuidado, Claudia No moleste Claudia, venga la prueba ¡Éntrale! ¡Éntrale! Venga, Arnau Los dos, no Sube, sube, Claudia Al rebote Para los, Claudia Apoyar, Claudia Subir uno más Vamos, Claudia Métale el palo Cabe al medio Vamos, Claudia Sube, Martina Vamos, Martina Vamos, Martina Vamos, Martina Vamos a presionar Presiona, Martina Presiona Vamos, Martina Ataca ya A la valla A la valla, Martina Martina, a la valla Entrarle uno Vamos, Ángel Vamos, Ángel A presión, presión Bien, Martina Bien, Martina Bien, Martina Bien, Martina Mátina Vamos a subir uno Apoyar ahí Vamos Ramón, sube Ramón Vaya, vaya, vaya Vamos Ramón Ay Vamos Ramón Vamos Ramón Goal Get your mind Goal Goal ¡Gracias! ¡Gracias!